Ella no te ha enamorado de mi Ella no te ha enamorado de mi Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no te ha enamorado de mi Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no te ha enamorado de mi Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no te ha enamorado de mi Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su panda Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su panda Que le quita las ganas Hemos hecho eso Muchas posiciones de escalera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros me han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni el cama suena se lo ha inventado Ella no está enamorado de mi Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorado de mi Ella no está enamorado de mi Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos No está enamorado de mi Tú me rimas O lo dices tú O lo digo yo Quien te besa es mejor que yo Quien te toca es mejor que yo Quien te besa es mejor que yo O tú te aclaras que yo soy el mejor en todo Casi siempre me llaman a las 3 de la mañana Dice que soy su panda Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su panda Que le quita las ganas Ella no está enamorado de mi Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorado de mi Nosotros sabemos hacerle un, dos, tres, cuatro Ella no está enamorado de mi Yo no está enamorado de mi Gracias.